y echa anda amigos de esta vuelta en un nuevo video en este caso estamos en el nether vamos a conseguir cositas porque la otra vez nos violaron hola amigos como estan? hola amigos como estan? me encanta que se os graba 5 videos en un live mio jaja si we se os no el pkb no ese soy el nether necesitas eficiencia verdad? nooo los endermans nos dieron verdad que si leo? mira te di un logro destino turístico popular orale que buena onda we ay esta pasando de verdad oale ala ala esta azota me dio no vamos a unir ah no me salve jejeje mejor mentirro nada de trucos nothing of trucos ala se si tu no es cabalizna nada en la putiza 420 hombre ya 580 menos 505 580 menos 505 No, no, no More . no no portaleza ahh de nether estas comiendo este as tragando como cerdo si ah, me vas a dar d Si encuentro la portalesa vienen acá Tengo la armadura bien madreada A ver si me matan a esos güeyes No, 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 no Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no, no Fuck, the police, my friend Ah, su madre, casi no la cuento Güey, casi me matan a esos güeyes No, no, no Si, los Higgins, amigo No, güey A la güey, a mí también me reventaban Hijo de su puta madre Oh, ni, ni, oh, ni, no Oh, no Oh, pa, tu espadera Güey, ya no tengo comida, güey Después de esta trágica y horrorosa muerte Vamos a pasar a dejar este pequeño episodio No, pa, besa Ja, 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 ja Ya, para la siguiente misión Sabrán si recuperé mis cosas O si, ves, pobre No, güey, pues estoy perdido todo la verdad No, pues estoy perdido todo la verdad Ya no voy a discutirse con alguien Que está pasando miudible No, despeje O si, pero... Golazo Golma Golma viela I Basically Ala 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 Hala Janeiro Laura cancela todas mis citas Puedes Don Jesse Don showúsica Hom Sy 代 No, bro, no, bro, sí, pero son mis cosas, son mis cosas. ¿Puedes aparecer por cinco minutos? Yo te regalo algo, ¿a qué quieres? No, no es que me regales, sino que mi dignidad, ¿dónde queda? ¿Tú estás buscando una basura? Ah, ¿te parece al meme que te usas mi dignidad? Se supone que fue de rushar a uno de Bones. Un team de cuatro. Un team de cuatro. ¿Qué tal? ¿No tienes otro cuatro para dejar de las mierdas de Leo? A ver, mira aquí. The Mierds of Leo. Ala, sacalo. Es que de varias cosas se le quemaron, güey. Sí, se lo quemó el canal. Porque lo mataron en la daba. ¿Qué? Sí, no, 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 no. No, 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 no ¿Qué dijiste de Cristo Rey? Que no hiciste... Te invito, bro, ya te dije... Ah, bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí a milones, pero les haya gustado. Bueno, ahora cobramos las cosas y ni siquiera regresamos a la casa, así que pues... Ah, ¿saben qué, wey? Ya, aquí está la verga de Minecraft. Mira, no traigo muchas cosas. ¡Madre de Dios, wey! ¡A la verga! Espero les haya gustado. Fuimos un fracaso, un pinche equipo idiota, wey. ¡Adiós!